hoy prepararemos este delicioso shot bien amigos para comenzar necesitamos dos caballitos a uno lo vamos a llenar con licor de fresa y al otro con curazawa azul bueno no llenar hasta la mitad ahora lo siguiente necesitamos vodka a uno le vamos a poner vodka de frambuesa al rojo y al otro vodka de cítricos que es el azul bien mismas cantidades ahora en el vaso donde los vamos a poner lo vamos a llenar hasta la mitad con refresco de limón perfecto ahora con mucho cuidado y con mucha paciencia y con todo el amor del mundo vamos a poner aquí los dos vasos vamos a tratar de que se equilibren el uno del otro con mucho cuidado pueden tardar un buen rato bueno yo estoy tardando mucho hay que intentar bueno como consejo en vista de que tardé demasiado y no pude lo pasé a este otro caballito que tiene una hendiduras esto nos va a ayudar a que uno detenga al otro pero es la misma cantidad de líquido y bien amigos así es como preparamos este delicioso shot ustedes pueden escoger con cuál quieren empezar si con el azul o con el rojo se toman el que quitaron y después terminan con lo del vaso y yo los esperaré en la siguiente receta y no olviden suscribirse para más